Ah, gracias Atenea. Esperaba su ayuda y temía la llegada de otros. Me envía para sacarte de Atenas. Así que sabe del complot. ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta. Ah, el pueblo me adora. Soy Cidias. Pero hay otros. Mira. Malaga. Este no es el juicio del que te salvaba Pericles. Son instrucciones para matarte. ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor, ¿qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Recupera la compostura. Venga. Sí, claro. Vale, debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla, Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bien. Si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. ¿Creías que te dejaría ir y venir a tu antojo, de verdad? A ver, ¿dónde estás? Ocúltate hasta que me veas. Ocúltate hasta que me veas. ¡Vamos! Voy a ir con cuidado. ¡Cuántos barcos! ¡Cuánta gente! Hay comida suficiente como para alimentar Cefalonia durante un año. Si medito, puede que Fidias haya llegado para cuando acabe. ¡Vamos! Esto solo nos traerá problemas. ¡Vamos a Xerifos mientras podamos! ¡Vamos a Zerifos! ¡Vamos!